Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a la Liga Le Puno. A esta cuarta jornada, Liga Le Puno, como saben, pabellón cubierto Ciudad de Algeciras, ya están los quintetos iniciales sobre la pista para comenzar este partido que va a enfrentar al CBC Algeciras Cepsa frente al conjunto del Club Melilla Baloncesto. Un partido interesante donde los haya, en unos momentos conoceremos los detalles técnicos cuando ya está el balón en juego. Juan Arrabal, director deportivo, director técnico del Club Algeciras, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como yo decía, un equipo Melilla complicado y de hecho todavía no ha perdido ni un solo partido. Sí, han empezado realmente muy fuerte. Tiene un equipo donde todos los jugadores son nuevos prácticamente, pero han conseguido adaptarlos rápidamente. Entonces, está siendo hasta ahora la sorpresa del grupo porque han ganado los tres partidos que han jugado y eso dice mucho en favor de este equipo, que además es el equipo que más punta a favor lleva en toda la competición. Primera falta personal de Juan Maruiz cuando hemos visto también el primer triple del partido. Nacho Romero conseguía ese primer triple. Esos primeros tres puntos para el conjunto de Porfirio Fisaz que se pone por delante en el marcador. Habrá tiros libres para el número cinco, Giri Letonen. Bien, son la mayoría de ellos, Juan, jugadores extranjeros, al menos nueve. Sí, son extracomunitarios. Quitando tres jugadores creo que tienen que son nacionales, el resto son extracomunitarios y los dos extracomunitarios. Y el resto son comunitarios de los que pueden jugar perfectamente en un sitio o en otro. A punto de transformar una nueva gara está el conjunto de Porfirio Fisaz que está jugando de principio con Ernesto Serrano, Juan Maruiz, Aaron Swinson, Ignacio Romero y Joe Alonso. Por parte del equipo del club Melilla, Baloncesto, Gary Terden, Giri Letonen, también Petrus Van Passen, Vicen Rieger y José Miguel García. Ese es el quinteto que presenta el conjunto de Melilla cuando lo intenta de tres. Joe Alonso, el balón no entra, el rebote bueno para Nacho Romero, de nuevo para Joe Alonso. Vamos a ver porque todavía Melilla tan solo lleva un punto. Ahí está Aaron Swinson hacia abajo. Cala está Aaron Swinson, Juan 5-1. Bueno, está empezando, ¿no? Yo creo que todavía no se han asentado ninguno de los dos equipos en campo y bueno, pues es bueno empezar así ganando, ¿no? Pero ya te digo que ahora mismo están todavía tomando contacto, tomando contacto los dos equipos con el contrario. Y están simplemente, bueno, pues el equipo que está teniendo más acierto en el tiro que hasta la emoción nosotros, pues no hemos puesto por delante de ellos, ¿no? Ernesto Serrano, primera falta personal cuando juega el conjunto de Melilla. Se le queda muy corto, fue punteado ese tiro de Letonen. Al contraataca lleva Swinson. Se le escapó la pelota Aaron Swinson cuando la quería meter de nuevo hacia abajo. Vuelve a recuperar el conjunto de Melilla. Empieza con mucho ritmo el partido, de nuevo un triple. Vuelve a jugársela Letonen que no consigue. El Cestar lleva 0 de 3 desde la línea de 6'25 y Algeciras que pone un poquito de tranquilidad porque no sé si tampoco nos interesa demasiado ese ritmo tan rápido. Bueno, realmente el que el ritmo sea alto a nosotros, pues quizás nos venga bien, ¿no? Es el ritmo de juego normal que tenemos y, bueno, pues sí, siempre que juguemos al ritmo al que estamos acostumbrados es bueno. Vuelve a imponer rapidez en sus acciones el conjunto de Melilla. Ahora nos pudo quedarse con el remonte Nacho Romero que sí la lucha en segunda instancia. Se quedaba con el balón Nacho Romero aunque dejó poquito, poquito tiempo el colegiado del partido. Sí, no, no, ha dado balón. Sacamos nosotros de esta forma porque con la nueva norma ya no hay salto entre dos. De todas formas, la verdad es que yo creo que no ha dado tiempo siquiera a que esto pueda ocurrir, a que se realice la ducha realmente. Como tú bien decías, ha tenido poca paciencia el árbitro antes de pitar. Estaban luchando los dos jugadores y tenía que haber dejado hasta ver si alguno de los dos se lo llevaba. Pues tiempo muerto solicitado por el entrenador del conjunto de Melilla. El entrenador yugoslavo, el señor Anton Buhani, que no le ha debido gustar nada al principio del partido, sobre todo, Juan, porque solo ha conseguido un punto desde el tiro libre. Bueno, pero eso no es hasta ahora indicativo. Aunque es verdad que estamos muy pendientes en defensa de los jugadores de perímetro para que no puedan tirar cómodamente. Pero yo me imagino que el equipo que ha sido capaz de ser el máximo anotador hasta ahora de todos los equipos en la ley, tiene que tener más poderío que esto y lo que hay que, bueno, seguir apretando. Y si somos capaces de distorsionarle su ataque, creo que el partido se decantará claramente por nosotros. De todas maneras, Juan, hablando de otra cosa, buena entrada en el pabellón cubierto para hacer el segundo partido que se juega aquí en Algeciras. Bueno, yo espero que esto sea solamente el principio de ir crementando el número de espectadores que vayan viniendo todos los viernes a vernos, porque eso sería señal de que el equipo va cada vez más arriba y que espectáculo lo vamos a tener seguro. Pues hasta el momento bastante expectación la que crea este club baloncesto ciudad de Algeciras. César César cuando la pelota es para el equipo de Melilla. Ahí tienen defendiendo a Ernesto Serrano, defensa al hombre como casi siempre la que utiliza Porfirio Fisac en los principios de partido. Ese balón interior, pasos, efectivamente pasos. Desde número 12 Petrius Van Passen. Y no sé si sabemos algo de los árbitros, Germán Morales y Raúl San Cecilio Cejuela. Sí, Germán Morales es un árbitro veterano en la categoría que sabe perfectamente estar en el campo y arbitrar. Después podrá tener errores como puede tener cualquier árbitro, ¿no? Pero es un árbitro que ni le va a intimidar ni se va a asustar por lo que se pueda encontrar en el campo. Pues no empieza muy efectivo Melilla en sus ataques. Sí lo ha hecho Algeciras que ha vuelto a notar una pelota. Ahora quizás se precipitó un poquito Ernesto Serrano en ese pase. Cuando el marcador señala un 7-1 para el conjunto del club baloncesto ciudad de Algeciras. César 6-23 para que finalice. Este primer cuarto Porfirio Fisac que dialoga con el base titular ahora del conjunto del club baloncesto ciudad de Algeciras. Lo mejor es que Melilla parece que no se encuentra cómodo. La verdad es que no nos está encontrando cómodo. Está teniendo dificultades tanto en el juego de perímetro como en el juego interior. En el juego de perímetro estamos apretando mucho las líneas de pase. Y en el juego interior, en una defensa individual, tanto Nacho Romero sobre Van Pase como Aaron Swinson sobre Terden. Está impidiendo que puedan atacar con facilidad. Juega de nuevo el conjunto de Buhavi. Ahí tienes ese balón interior de nuevo. Vaya gorro ahora que le coloca Juan Marruiz. Porque no se lo pierda que este hombre también mide dos metros. Es alero del CBC Algeciras. Y puede hacer cosas como esta el gorro del conjunto algecireño. Animación en las gradas. Hasta el momento van bien para las cosas para el conjunto de Porfirio Fisac. Le tapa que hay la línea de pase. Finalmente tiraba completamente solo. Se queda con el rebote. El gran Dullón es el número 12. Petrus Van Passen no fue capaz de anotar. Tampoco Van Passen se le escapó el balón. Pedía personal a uno de los colegiados. Sin embargo, no señaló absolutamente nada. Pelota para el CBC Algeciras. Cepsa. Ahí tienen a Joe Alonso. Estamos a falta de seis minutos para que finalice este primer cuarto. Nacho Romero. Ahora se coloca el defensa al hombre también. El conjunto de Melilla. Y tienen a Joe Alonso. Balón para Juan Marriza. No me haga el triple. Nacho Romero. Buscaba el balón interior. La asistencia para Aaron Swinson. Complicada, complicada. Y veo que Algeciras también se está un poquito precipitando. Se está contagiando el juego de Melilla. Yo creo que estamos queriendo ser demasiado generosos unos con otros. Y yo creo que en esta posición Nacho debía de haber tirado. porque tenía una cómoda posición para hacerlo en vez de tratar de doblarle a Aaron Swinson. Personal de Nacho Romero sobre el número cuatro. Gary Terdengue. Una personal de Nacho Romero. Estaba completamente parado con brazos en alto. Bien, es verdad que tocó cuerpo del jugador pero estaba completamente quieto. Juan. Bueno, el árbitro estaba más cerca. Yo prefiero seguir no opinando de la decisión arbitral. Solamente te digo que llevamos nosotros tres faltas personales y Melilla todavía no lleva ninguna. Y que bueno, pues esto es así. Falló el segundo Terdengue. Anotó el primero. Por lo tanto, balón para Algeciras porque se quedó con el rebote Nacho Romero. Y tienen a Ernesto Serrano. La pide a Aaron Swinson. Recibe a Aaron Swinson. Lo está pidiendo Joe Alonso. Jugando siempre fuera de la línea. Es 6'25 Algeciras. Juan Marruiz abaga de nuevo el triple. Balón para Ernesto Serrano que comienza las penetraciones. Balón para el triple Joe Alonso. Alonso, dentro. Dentro Joe Alonso. 10-2 Algeciras. 10-2 Algeciras. Que vuelve a pasar su juego en el perímetro. Y ahora la personal de Van Passen. Empujó a Aaron Swinson que a pesar de todo se quedó con el balón. Y bueno, mientras que sigan tirando delante de Nacho Romero, magnífico. La verdad es que no están haciendo una buena lectura en su ataque o no están teniendo paciencia. Y están haciendo forzar los tiros y hacerlos en posiciones incómodas. Siempre que seamos capaces de hacerlo así, en eso siempre será bueno. Ahí tiene Aaron Swinson. Penetra Aaron Swinson. Balón para el triple de Juan Marruiz. Dentro. Dentro Juan Marruiz. 13-2. 4-38. Cara de pocos amigos. En Anton Buhani. Que ve como su equipo uno de los máximos anotadores. O el máximo anotador hasta el momento de la Liga Lep 1. Tan solo lleva el dígito de 2. Aunque estamos empezando por supuesto. Pero esto ahí queda. Vaya triple de 7 metros que se la juega. Ahora el conjunto de Melilla. El rebote se lo quedó Aaron Swinson. Joe Alonso. Ahí tiene a Joe Alonso. Trataba de doblar el pase para Aaron Swinson. Golpeó en la pierna de un jugador de Melilla. 16 segundos queda en el reloj de posesión. Balón para el CBC Algeciras Cepsa. Sacará de banda Joe Alonso. Ahí tiene sobre Ernesto Serrano. Puso en aprietos al pase Algeciras. Ahí viene a recibir Juan Marruiz. Ahí también lo hace de nuevo Joe Alonso. Buena asistencia para Swinson. Vaya asistencia de Joe Alonso. Menudo potencial de Aaron Swinson. La verdad que es una pareja que se entiende perfectamente. Joe Alonso no solamente anota. Sino que se está convirtiendo en un gran jugador de dar asistencia. Y bueno, así se está viendo partido tras partido. La personal ahora en ataque del número 15. José Miguel García en el rebote. Empujó a Joe Alonso. Lo vio perfectamente el colegiado. Doble cambio en el conjunto de Melilla. Se retira el número 5 Leitonen. También el 14. Trieger que prácticamente ha pasado inadvertido. Han entrado con el 4. No. Vamos a ver con el número 6. Christopher Williams. Vamos a ver quién es el otro hombre que también ha entrado en pista. Mientras Swinson trata de conseguir una nueva garasta. Y lo hace. Anota de nuevo Aaron Swinson. Pues es precisamente el hombre que está botando el balón. Daniel López. El otro jugador que ha incorporado. Bujani a su quinto de pista. 17-2-3-10 para que finalice este primer cuarto. Ahí tienen un nuevo tiro de Melilla. Ahora sí salen del 2. Con ese tiro de Terdengue. Balón para Algeciras. Ahí tienen a Ernesto Serrano. Joe Alonso. Joe Alonso se para. Se juega el triple un poquito desequilibrado. Trata de luchar por ese balón. Nacho Romero. Y recupera el balón Algeciras. Con ese gesto de rabia de Nacho Romero. Un jugador Nacho Romero que va poquito a poquito metiéndose más en el equipo. Y dando más de lo que tiene. Sí, normalmente los jugadores altos suelen tardar un poco más. Que los jugadores bajos en entrar en juego, ¿no? Pero cuando entran realmente son jugadores importantes. Y Nacho Romero tiene que ser uno de los jugadores importantes dentro de la estructura del equipo. Madre mía, como suda Aaron Swinson. Ahora ha pisado la línea. Él ha sido pasos. Efectivamente, ha sido pasos al iniciar la carrera del número 15. José Manuel García. Balón para Algeciras, por tanto. Y tiene a Ernesto Serrano. Penetra Ernesto Serrano. Busca pasillo. Le saca la personal a su par. Al número 9. Dani López. Dani López. Primera falta personal de Dani López. 17-4. En el marcador. Nuevo cambio en el conjunto de Melilla. Se retira el número 12. Van Passen. Ha entrado en su lugar el 10. Ángelo Flanders. Cuando anota el primer tiro libre. Ernesto Serrano. Y parece que Buhani tiene problemas para encontrar ese quinteto ideal. Sí, la verdad es que sí. Ya lleva tres sustituciones. Y la verdad es que no está encontrando solución en ataque. Un equipo que te repito que tenía un ataque muy fácil. Lo que también es cierto es que el scouting que se ha hecho es bueno. Puesto que no están teniendo, no están teniendo ninguna opción de jugar claro. Ahí tienen de nuevo un tiro forzado. Pero que en esta vez sí terminó dentro Dani López. Consigue anotar. Y ya estamos con los balones tontamente perdidos. Sacaba Nacho Romero de fondo. No pudo controlar ese balón Ernesto Serrano. Y tiempo muerto que solicita Porfirio Fisac. Aparte de que ahora hay un tiempo muerto, creo que rectifícame. Juan, sí. Un tiempo muerto por cuarto. Que no se amula. Y es bueno en este momento porque Argentina recuerda que en Zaragoza perdía 28 balones. Imagino que Porfirio no quiere que vuelva a ocurrir esto. Sí, yo creo que ha sido un poco falta de concentración. El entrar en la dinámica de no fijarse, sino hacerlo automáticamente. Eso no tiene por qué ser así. Tiene dos opciones de sacar. Tanto a Ernesto Serrano como a Joao Alonso. Joao Alonso estaba solo y sin embargo hemos intentado darle el pase a Ernesto Serrano. Y hemos perdido un balón que no tendríamos por qué haberlo hecho. Entonces, estas pérdidas de balones continuas debemos de tener mucho cuidado con ellas. De que esto tenemos que parar esa sangría de alguna forma. Bueno, pues el resultado a falta de 1'56 para que finalice el primer cuarto del CBC Algecina Arcesa. 19, el conjunto visitante, el equipo de club Melilla, baloncesto 6. Tan solo tres canastas. En este caso dos en tiros de campo y dos tiros libres. Cuando tiene la posesión Melilla. Va a jugar el conjunto de Melilla y tienen a Terdengue. Balón que llega a las manos de José Miguel García. Penetró, que bueno el gorro ahora de Nacho Romero. Consiguió desviar la trayectoria de ese tiro del jugador de Melilla. Y tienen a Joao Alonso. Balón para Nacho Romero. Demasiado abajo. Demasiado abajo quizás ese balón que entregaba Joao Alonso sobre Nacho Romero. Pero le costó bajar desde las alturas. Sí, aunque realmente ha sido un pase al bote. Pero yo creo que ha sido un poco, un poco cortada la situación para Nacho. Pues entró Jesús Bey, el capi. Se ha retirado Nacho Romero. Le da un poquito de descanso Porfirio Fissat. Tras ese balón que no ha podido controlar. Y el balón que perdía anteriormente. Le da descanso en este minuto 30 que queda de primer cuarto. Jesús Bey, que ya no luce careta. Vamos a ver si no tiene ningún problema en el partido. La primera canasta del número 10, Ángelo Flanders. 19-8. Juega Algeciras. Ahí tienen a Joao Alonso. La está pidiendo Aaron Swinson. Recibe Swinson. Se puede jugar el uno contra uno Swinson. Allá va Swinson. Y no vale la canasta. No vale la canasta porque la personal ha sido anterior de Flanders. Aunque le ha dado. No, no. No le ha dado la canasta como válida. No le ha dado porque va a sacar de fondo. Porque si no tendríamos un tiro adicional. Actualmente, qué pena ahí que Aaron Swinson no pudo quedarse con ese balón. Porque estaba completamente solo delante del aro. Vuelve a jugar Ernesto Serrano. Quedan 17 segundos en el reloj de posesión. 57 en el del pabellón. Ahí tienen a Ernesto Serrano. Recoge el balón Juanma Ruiz. Continúa Juanma. Se la juega solo. Juanma finalmente saca la pelota para Jesús Bey. A punto de hacer pasos Bey. Balón para Juanma que los recoge de abajo. Dentro. Dentro. Juanma Ruiz. 21-8. Faltan 37 segundos. Habrá al menos dos posesiones. Y Jesús Bey. Bueno, Juan. Yo creo que está ya bien para jugar, ¿no? Bueno. Tenemos que tener cuidado de no procurar tonterías. Yo creo que debería de haber jugado todavía con la máscara de protección. Pero si él se encuentra realmente bien. Yo creo que la máscara de protección es algo molesto. Y por eso ha optado la opción de jugar sin ella. Además le quita ángulo de visión. Que ya no nos lo ha comentado en alguna vez. Y prefiere echarle un poco de valor. Le van a dejar personal en ataque. De Juanma Ruiz. Personal en ataque de Juanma Ruiz. Que en el mismo Juanma. Lo ha entendido según el colegiado. Es que había agarrado a su par por detrás. Bueno, quedan 14 segundos. Una posesión. Van a jugarla probablemente. Entera Melilla presiona Algeciras. A punto de robar ahí a Aaron Swinson. Que tienen a Swinson. Swinson que se queja. Porque está pidiendo personal. Del número 6. Christopher Williams. Un detalle que agradece el público. El detalle de rabia. De Aaron Swinson. Que está metidísimo en los partidos. Que este hombre se mete. Entre los entrenamientos. Además creo que lleva razón. Porque aquí no hay como en fútbol proteger el balón. Ni nada de eso. Entonces es lo que ha intentado. Es lo que ha intentado el jugador de Melilla. Pues no consigue anotar el club a los sextos Melilla. 21-8. 13 arriba. Que yo creo que Juan es justo por los méritos vistos sobre el parque. Sí. Pero independientemente de lo que hemos visto hay algo que es muy importante. Y es que el equipo ha sido capaz de dejar a Melilla en un cuarto en ocho puntos solamente. Lo que quiere decir que hemos estado defendiendo muy bien conociendo todos los movimientos en el ataque de Melilla. Y sabiendo tomar las medidas oportunas para que no tuvieran opciones cómodas y fáciles de tirar. Grandioso Aaron Swinson. Grandioso también Joe Alonso Nacho Romero. También ha comenzado muy bien. Yo creo que el quinteto inicial que ha puesto Porfirio Fischak en pista está dando la talla con crece. Sí. Yo creo que estamos. Creo que estaba bien estudiado. Y por eso cuando ha cambiado a los hombres altos Melilla. Ha sido cuando Nacho Romero ha ido al banquillo y ha entrado en su base. Porque estaba jugando con un pivo de dos metros escasos. Y eso tiene más movilidad y le pueden crear más dificultad. Juan Marruiz. Y la pelota es para el conjunto de Melilla. Para el equipo de Buhani. Ahí tiene ese balón para el número ocho. Bukadinovic. También jugador jugoslavo. Ahí tienen a Bukadinovic. Buscaba tabla. Y creo que ha sido paso, ¿no? Sí, paso. Efectivamente en el reverso. No ha dejado quieto el pie de apoyo al moverlo. Pero se ha visto el paso. Pues paso es cuando presiona toda pista prácticamente el conjunto de Melilla. Y tiene la presión sobre Joe Alonso. Continúa Joe Alonso. La técnica de este jugador botando la pelota. Que bueno el fuma dentro. Aaron Swinson. Dentro. Dentro Swinson. Y grandiosos también los fundamentos de Joe Alonso. Sí. Yo creo que Joe Alonso es un auténtico crack, ¿no? Pero no solamente este año. Sino que lleva ya varios años demostrando que es un crack en Liga Leap. Y entonces esto no se consigue por amor de Billy Bill Loque, ¿no? Sino gracias a unos fundamentos impresionantes. Y a un jugador que tiene muy claro cuál es jugar a baloncesto. Buena jugada defensiva ahora de Jesús Bey. Y también la de Aaron Swinson. Que están defendiendo como jabato. El conjunto de Porfirio Faisal le quedan 12 segundos en el reloj de posesión al conjunto del club Melilla. Baloncesto que sigue anclado en los 8 puntos. 23 lleva Algeciras. Balón para ese número 9 Dani López. Dani López que consigue ahora sí en un despiste de Jesús Bey. Conectar con Bukadinovic. Anosta Bukadinovic. Balón para Marc Puach. Ahí tiene de nuevo a Jesús Bey. Balón para Puach. Amagó el tiro de tres Puach. Salió a defender Bukadinovic. Que se queda con la personal. La primera de Bukadinovic. 4 personas de Bukadinovic. Primera. 23-10. Le dan 24 segundos de nuevo a Algeciras. Que sacará de fondo. Cuando hay cambio se va a marchar Ernesto Serrano. Va a entrar Carlos Canals. Y bueno, Porfirio Pisac que acostumbra a hacer este cambio habitualmente en la primera parte. Entonces, yo creo que es bueno. Los bases tienen que tener muy fresca la mentalidad. Tienen que estar muy claros en los conceptos. Y eso solamente se consigue cuando la cabeza está fría y ve claro. Entonces, Ernesto ha estado más de 10 minutos a un ritmo fuerte. Con una defensa muy agobiante. Entonces, lógicamente, es bueno que tenga su reposo. Porque, entre otras cosas, nuestro segundo base, Carlos Canals, lo está haciendo realmente bien también. Pues, jugada de 3 para Algeciras cuando Jesús Bey acaba de recuperar un nuevo balón para los Gualdicen. Este que bien Marpoac consiguió sacarle la segunda. Bukadinovic anotó el tiro libre adicional porque consiguió encestar a pesar de la personal. Se acaba de fondo. El conjunto de Melilla roba la pelota. Jesús Bey va a sacar de nuevo de fondo los de Porfirio Fisal. Lo hará Carlos Canals. Se tienen recibiendo a Pouac de 3. A punto encestar. Se le queda un poquito corto a Marpoac. Juega el conjunto de Melilla. Ahí tienen a Bukadinovic. Un hombre altísimo también. Que mete esa buena asistencia para el número 6, Christopher Williams. Anota Williams, además. Le saca la personal al capitán, a Jesús Bey. La primera de Bey. 26-12, nuevo cambio en Melilla. Y en Algeciras porque se va a retirar, creo, Aaron Swinson. Y va a entrar en su lugar Marbe Galesander cuando está en pista de nuevo Van Passen. Y no ha visto el hombre que se ha retirado. Ha entrado Van Passen. Creo que se ha retirado Bukadinovic. No, está aquí delante nuestra. Se ha retirado Terdensen. Pero automáticamente que se efectúa un cambio de pivo y cambian la altura. Automáticamente nosotros también respondemos con otro cambio para igualar las alturas. Ahí tiene a Joe Alonso. Balón para Pouac. A punto de perderlo. Algeciras finalmente lo pierde. Se la queda Bukadinovic. Se la queda Bukadinovic. Es un 3 para 1. Lo mejor ahí es prácticamente dejar anotar. Anotó Melilla. 26-15. Reduce diferencias. El equipo norteafricano. Y tienen votando a Carles Canals. Continúa con la pelota Carles Canals. Balón para Joe Alonso. Recibe Mar Pouac. De 3 Pouac. Dentro. ¡Bien! Sale al contraataque algeciras. Es un 3 para 3. Balón para Joe Alonso. ¿Veis? Escapa esa pelota. La recupera Mar Pouac. Y hay un hombre en el suelo que se puede haber hecho daño. Es concretamente Van Passen. Que se duele del tobillo, creo que del pie izquierdo. Vamos a ver si no tiene nada Van Passen. El tiempo en la pista lo solicitaron los árbitros. El balón será para Algeciras cuando va a haber nuevo cambio. En los de Porfirio Fisad se retira Joe Alonso. Y entra Rubén Méndez. Un hombre que lo pasó mal el pasado año. Tras la lesión no llegó prácticamente hasta finales de temporada. A coger la forma y que este año está bastante mejor. Sí, es que una lesión que te es capaz de provocarte tenerte un mes y medio, cerca de dos meses, sin poder entrenar al ritmo de tus compañeros, siempre te crea problemas. Porque aunque tú vuelvas a encontrar ritmo, tus compañeros también siguen ganando ritmo. Y esto siempre te va a causar problemas. Ahí tienen jugando Algeciras. A punto estuvo de perder la posesión el conjunto de Porfirio Fisad, Canals, balón para Marvin. Le metieron la mano abajo a Marvin. Perdió la pelota el conjunto algecireño. Se la juega Dani de tres. El triple no entra a la lucha. Jesús Bey se queda con el balón. Algeciras, Carles, Canals. Está solo Méndez. Y el propio Dani, el propio Dani López, llegó para puntear ese pase. Balón de todas formas. Para los de Porfirio Fisad, 29-15. Y Buhani, que vuelve a solicitar otro tiempo libre. Sí. Tiempo libre. Creo que está intentando muchas cosas y creo que no está encontrando la respuesta adecuada. Y por eso tiene que volver a pedir tiempo muerto. Aunque ahora llevan ya algo más de soltura en ataque, pero tampoco en defensa, a pesar de las dos, tres pérdidas últimas que hemos tenido, es que estén bien defendidos. Yo creo que son más fallos nuestros en los pases que a ciertos defensivos. Efectivamente, Algeciras, que tampoco es que se esté relajando excesivamente el ataque, pero tiene esa holgura en el marcador. También Porfirio Fisad que ha introducido a otros hombres. Aunque Joe Alonso, que se ha retirado. Bueno, ya miraremos las estadísticas en lo que es el descanso. Pero decíamos, resulta extraño que Porfirio Fisad deje a Marc Puig. Que hasta la pasada semana era el máximo anotador de la liga. No sé esta semana en qué posición va, pero bueno, va a estar arriba. Y estuviera en el banquillo prácticamente el primer cuarto entero. Bueno, pero quizá ahora juegue los tres cuartos seguidos en campo, ¿no? Y ten en cuenta que al final lo que cuenta son los minutos de juego que pueda, que sea capaz de tener. Y esto es importante al final, no al principio del partido. Vuelve a jugar Algeciras, le quedan 14 segundos, se tienen a Rubén Méndez. Pelota para Marc Puig, de 3, Puig, dentro. Dentro Marc Puig, 32, 15. Menuda muñeca que tiene este norteamericano que juega con el 12. Y es del conjunto Waldi Celeste del CBC. Algeciras cesa, juega Dani López. La detienen de nuevo al 9 del conjunto de Melilla. Cruza toda la zona Willian, la está pidiendo también Bukadinovic. Finalmente el que recibe es Willian, le quedan 5 segundos a Melilla. Y ahora la personal de Rubén Méndez, quedaban 3 segundos ya. De todas maneras, la personal justita, justita. Sí, pero independientemente de eso, nosotros tenemos que ser inteligentes. Falta de 3 segundos en una penetración donde ya ha salido el compañero a hacerle la ayuda. Debe de tener un poquito más vista y no darle ni siquiera la opción de dudar al árbitro de que ha sido o no ha sido falta personal. Ese rebote que se lo quedó Melilla, vuelve a tener 24 segundos en el reloj de posesión. Detienen a Williams, personal segunda de Méndez. Acompañaba a Méndez a Williams. Estimaron los colegiados que con el cuerpo realizaba personal el de León. Balón, por tanto, para el conjunto norteafricano que vuelve a disponer de 24 segundos. Porfirio Fisac que prácticamente se levanta por primera vez en el partido del banquillo para dar algunas instrucciones. Ahí tienen a Bukadinowicz, el balón no entra, el rebote para Flanders. Y mira, mira el jugador de Algeciras, Marvin Alexander, al colegiado como diciendo, bueno. Bueno, justita, justita. Lo que pasa es que ya llevamos varias justitas, pero en fin, igual él estaba más cerca que nosotros y lo ha visto mejor, ¿no? Anota Flanders, primer tiro libre, dispondrá de otro adicional. Treinta y dos, dieciséis, treinta y dos, diecisiete pelota para Algeciras. De nuevo Rubén Méndez, continúa la presión a toda pista del conjunto de Melilla. Continúa también con el balón Méndez, Méndez para Bey, Marvin, de nuevo Méndez. A punto de perder la pelota, Rubén Méndez se queda con el balón Méndez. Carlos Canals, de nuevo Rubén, le metieron la vano abajo, Canals, Bey se la va a jugar de tres, triple. Tripla de Jesús, Bey, que a este no hay quien le quite su triple todos los partidos. No, eso es inevitable, eso es... Jesús, si yo creo que si algún partido no tirara un par de triples, caería malo de verdad, ¿eh? Entonces, tampoco vamos a hacer que caiga malo, tampoco es para tanto, ¿no? Vuelve a jugar, sobre todo si los mete. Vuelve a jugar el conjunto de Melilla. Ese rebote que se lo quedó finalmente, José Miguel García, que se juega el triple, el balón no entra. Empujaron a Rubén Méndez y por fin le vieron alguna, porque Rubén estaba ya casi, casi como cabreado. Bueno, pero esto es así, es un juego de contacto y si el árbitro no lo ve, pues tienes que seguir jugando y tienes que seguir provocándola hasta que por fin ya la vea. Una vez que la vea, pues ya la pitará. Yo tampoco creo que los árbitros se equivoquen queriendo, ¿no? Esto es complicado, muy difícil, muy difícil de arbitrar. 35-17 para el CBC Algeciras, César, cuando juega de nuevo el conjunto de Porfirio Fisar. Rubén Méndez, balón para Béis, se la puede jugar Béis el uno contra uno. Viene la ayuda a Flanders, se apoya en tabla Béis, se queda con su propio rebote. Y le saca la personal a Flanders. Personal de Flanders del número 10. Vamos a ver la segunda de Flanders, 4'47 para llegar al descanso, 35-17. Yo creo que Porfirio ni echándose a soñar se imaginaba con 4 minutos, 47. Melilla en 17 puntos. Ten en cuenta que yo creo que esta es de las pocas semanas donde hemos podido contar con todos los jugadores en el entreno. Y el que tengamos unos entrenos de calidad, de nivel, porque estamos todos, hace que después el nivel de juego durante el partido también suba considerablemente. Jesús Béis que va a tener que recuperar posición en defensa, punto estuvo a robar. Se queda con el triple Williams, anota Williams, ese tiro de 3. Despierta Melilla con este triple balón para Mar Puag. Vaya presión que está haciendo también el conjunto norteafricano. Ahí tiene a Carlos Canal, lo está dejando jugar cómodo ahora. Algeciras que sin embargo sigue anotando, mantiene la diferencia de 16. Pelota para Béis, amaga el triple Béis. Pasos. Pasos, ese pasito antes de votar. Sí. Dios Jesús Béis. Yo creo que ha movido no uno, sino los dos pies antes de iniciar el dribbling. Está claro que esto es camino. Entonces, bueno, lo que es. Pues juega el conjunto de Melilla. A ver si nos va a dar la pájara ahora. Falta de 4-12. Vamos a ver si nos vamos al descanso tranquilamente con la ventaja que llevamos. Menos más que Flanders. Ahora no ha anotado balón para Algeciras. No, perdón, era Williams. El que no consiguió anotar es de la línea de 6-25. Pelota de nuevo para Jesús Béis. Juega Carlos Canals. Pelota para Marvin Alexander. Ahí tienen de nuevo a Marvin. Se la puede jugar solo Marvin. Media vuelta de Marvin. Anotó Marvin. Posición poco cómoda, pero finalmente efectiva de Marvin Alexander, que consigue su primera ganas hasta en este partido. Juega el equipo de Melilla, que viene ahora la asistencia. Menos mal que no ha anotado el número 4, Terdengue. Y ahora que en sí lo hace Smart Buas. Menos mal 40-20. Le pedían personal en esa acción a Jesús Béis. Yo creo que ha acertado el resto. Yo creo que ha tocado el balón nada más. Pero bueno, igual le ha tocado. No lo sé, ¿no? Pero que igual que no hemos hablado, que igual que no hemos hablado del arbitraje, cuando hemos creído, hemos tenido dudas, en la falta que nos han pitado, pues ahora seguimos manteniendo la misma postura. Trieger anota un triple. Deja la diferencia en 17. Quedan 3-0-5 para que finalice esta primera parte, este segundo cuarto. Se juega el triple Mark Buas, que quería responder a Trieger. No pudo el norteamericano. Dio en el aro la parte trasera. Williams. Anota Williams. Y está preparado para saltar tanto Aaron Swinson como Juan Marruiz. De 15 gana Algeciras. Ahí tienen a Rubén Méndez. Continúa Rubén. Hay que jugar los ataques un poquito más largos. Hay que consumir un poquito los segundos porque la diferencia es buena para irse al descanso. Yo creo que sí. Ahora una posición clara de tiro. Se ha fallado, pero era lo que realmente correspondía. Personal de Mark Buas. Y Porfirio Fisat que da vueltas en el banquillo. Y solicita tiempo muerto porque, hombre, hay que intentar mantener la ventaja por encima de los 12-13 puntos porque se ha mantenido durante prácticamente 15 minutos. Bueno, ahora realmente estamos todavía a 15 puntos, pero habíamos conseguido ponernos a 20 y hemos tenido un par de ataques. De todas formas, creo que ha sido, por ejemplo, el tiro de Rubén Méndez ha sido un tiro claro que tenía que efectuarlo aunque no entre. Y en defensa, bueno, pues han empezado. Estábamos comentando desde el principio que Melilla era hasta ahora el primer ataque de la Liga Lé con 269 puntos. Y eso es difícil de conseguir. Yo creo que ningún partido a esta altura de... A 0-20 puntos por partido, ¿no? Sí, y a esta altura que estamos a falta de 2-21 para que termine el primer tiempo. Haber conseguido dejar los 25 puntos, creo que habla muy mucho y bien del trabajo que estamos haciendo en defensa. Magnífico trabajo del TPC de Algeciras. Cesa en todos los conceptos. 40-25, 2-21. El balón será para Melilla porque hubo personal de Marpoach. Era, por cierto, un Marpoach que se ha quedado en el banquillo con la primera falta personal. Ha entrado tal y como vaticinábamos. Tanto Aaron Swincho como Juan Marruiz se quedó también en el banquillo Jesús Bey y va a terminar Algeciras con el quinteto formado por Canals Méndez, Juan Marruiz, Swinson y Marvin Alessander. Habrá tiros libres para ese hombre, para el número 15, José Miguel García, que anota el primero. Deja la diferencia en 14. Bueno, fíjate del trabajo defensivo, estamos hablando cuando José Miguel García era el jugador que más puntos llevaba metido hasta ahora en Melilla. Era el máximo aceptador del equipo local, del equipo de Melilla. Y hasta ahora yo creo que se está haciendo un trabajo importante. Y ahora, bueno, la rapidez de Aaron Swincho hace que los cuatro del otro equipo tengan muchas dificultades a la hora de pararlo. Mira qué transición rapidísima que no le ha dado tiempo ni siquiera a llegar. Magnífico Rubén Méndez que se fue de cuatro hombres dejó esa pelota para Swinson que solo tuvo que anotar 42-27. Ahí tienen jugando de nuevo a José Miguel García. Trata de penetrar, le cierran bien tanto Juan Marruiz como Marvin Alessander. Ese triple se va a quedar cortito sobre la bocina. y balón para Algeciras. Buen trabajo defensivo con un buen relevo en la ayuda defensiva. William era jugador de Rubén Méndez que había venido a ayudar y al final ha llegado hasta Juan Marruiz para poder defender, para ayudar en la defensa. Ahí está de nuevo Rubén Méndez. Ven a ayudarle Carlos Canals. Ahora un Swinson que sale para tratar de buscar un bloqueo balón interior para Marvin Alessander. Swinson que desde ahí no se la va a jugar pero Juan Marruiz se le deja un poquito de espacio. Continúa Juanma, se para Juanma. adentro. Como le deja espacio a Juanma. Bueno, que sigan así. Yo no tengo ningún inconveniente. O sea, a él, a Marpoa, a Joe Balonzo se le puede dejar espacio que hasta ahora nosotros tampoco estamos estamos muy mal en ataque. 44-27. Vamos a ver que ha pasado ahí personal creo que de Méndez o de Marvin. Méndez. Tercera de Rubén Méndez. Tercera de Méndez. Es un hombre que se aplica mucho en defensa. Bueno, ten en cuenta que antes que estuviera Rubén Méndez en campo William había metido un par de canastas que desde que está él la verdad es que le está apretando en defensa y está teniendo muchas dificultades y siempre que las metas en tiro libre pues muy bien. Pues ahí tienen de nuevo a Rubén Méndez. Anotó los dos tiros libres William. Balón para Marvin Alessander. Media vuelta de Marvin. Pelota para Carlos Canals. Le quedan 14 segundos al CBC Algeciras Cepsa. Ese es Rubén Méndez. Va a salir a recibir. Finalmente penetra Rubén. Le echa valentía a Rubén. Qué pena que no ha entrado esa pelota de Rubén Méndez que a punto estuvo de hacerlo. Se lleva el aplauso del público porque le echó mucho valor Rubén Méndez personal de Flanders. La tercera. Tercera efectivamente tercera de Flanders a la línea de tiros libres Rubén. Es importante que los hombres grandes de Melilla se vayan cargando de faltas personales. Nosotros todavía estamos en el juego interior bastante bien en faltas personales y solamente desde el juego de perímetro Rubén Méndez tiene tres faltas personales. Lo anota el primer tiro libre Rubén Méndez. Vamos a ver si tiene suerte con el segundo. A ver si consigue transformarlo en punto. Lleva el segundo de Méndez dentro. 45-29. Balón para Melilla que dan 45 segundos en el reloj de posesión. Ahora sí presiona Algeciras que recupera la posesión y ha caído Flanders. Es la segunda vez que apretamos conociendo cómo es el saque de fondo del equipo visitante segunda vez que apretamos en defensa y conseguimos recuperar un balón forzando una pérdida de balón en el equipo contrario. Se quejaba Flanders de que estaba húmedo el parque de ahí que las asistencias también hayan salido de todas formas volvía a caer Flanders sobre esta pista del pabellón que hubiera retociado Algeciras y rápidamente hay cambio y sale Porfirio Fisac y vuelve a hacer otro cambio claro entra Bucadinovi y por parte de Algeciras entra Jesús Bé y se retira Marvin como te comentaba antes en el momento en el momento que ellos efectúan un cambio de altura en los pibos nosotros también contestamos de la misma forma para que no nos creen problemas en el juego interior pelota para Algeciras le quedan 20 segundos en el reloj de posesión Rubén Méndez penetra Rubén dobla el pase para el triple de Juan Marruiz que complicado era ese triple que prácticamente en carrera consigue levantarse y meterla de tres Juanma es un jugador que tiene unos fundamentos realmente realmente increíbles vaya pedazo de triple que acaba de meter William finalmente se la dieron de dos muy normal 48-31 17 arriba Algeciras le quedan 6 segundos lo mismo que en el pabellón de nuevo Juanma balón para Canals penetra Canals intentaba dar el pase de espalda para Jesús Bé no era mala la idea tampoco del canal 48-31 17 arriba yo creo que es una diferencia como para estar relativamente tranquilo queda exactamente lo mismo que hemos jugado y nadie quita que igual que nosotros hemos sido capaces de meter 48-31 en el segundo tiempo no pueda pasar al revés ¿no? lógicamente nosotros tendremos que tratar de que no sea así y de seguir manteniendo nuestro ritmo de juego tanto en ataque como en defensa pues este es el espectáculo del baloncesto sigan con nosotros aquí en Onda Algeciras Televisión TBC Algeciras Cepsa 48 Club Melilla Baloncesto 31 volvemos en unos minutos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.